El economista José Vélez señala que la reforma a la Ley 842, Ley de Protección a los Consumidores, podría poner en riesgo el desembolso de créditos con organismos multilaterales como el BESI. Los multilaterales en cooperación son organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y el BESI. Son los cuatro que operan prácticamente en Nicaragua. Y sí estarían afectados porque definitivamente el trasladar dinero tiene que pasar siempre por un banco corresponsal y eso sería prácticamente imposible. Los multilaterales no tienen bancos propios, operan con bancos, o sea, sean bancos de cooperación o bancos privados y se verían imposibilitados de poder trasladar fondos para proyectos o cualquier tipo de cooperación. O sea, el BESI que es el que tiene, digamos, una relación contractual con el gobierno hasta el año 2024, porque hay un plan que se ha estado desarrollando desde el 2021, va al 2024, que son para proyectos de infraestructura, no podrían trasladar dinero. O sea, aunque quieran, aunque tengan los créditos aprobados, porque prácticamente ese es el caso, no podrían trasladar dinero. O sea, al Ministerio de Transporte o a cualquier ministerio es imposible hacerlo. Y ya ellos mostraron su preocupación por el tema. Vélez destaca que esta reforma no refleja ninguna ventaja económica para el país y que debería derogarse. Yo creo que esa reforma tiene definitivamente un carácter político, no tiene ninguna ventaja económica para el país. Y los que manejan el tema político deberían de revertir la ley, no le hace bien a nadie, ni al gobierno, ni a la cooperación, ni absolutamente a nadie. O sea, están jugando con un riesgo, creo que mucho mayor de lo que ellos pueden calcular. No tiene sentido. Derogar la ley lo hacen en un par de días, simplemente dicen se deroga la reforma y se acabó. Y ya tenemos, digamos, una situación mucho mejor. Nadie sale ganando con esa reforma. Eso es absurdo, ridículo. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.